Relajando nuestro cuerpo Relajación es soltar el cuerpo y la mente en forma consciente Lo llevará a un estado entre el sueño y la vigilia Que le permitirá sentirse fresco y aquietar sus pensamientos Como después de una buena noche de descanso No debe dormirse Preste atención a las indicaciones Busque una posición de su cuerpo lo más confortable que pueda Ruebe acostado en el suelo sobre una manta boca arriba Con una almohada debajo de su cabeza Y un almohadón o varias mantas dobladas debajo de sus rodillas Fíjese que la ropa no le apriete Si es necesario, aflójela La temperatura de su cuerpo bajará mientras se relaja Colóquese un abrigo liviano y tenga a mano una manta Prepárese para desconectarse del mundo durante 20 minutos Si nota que alguna parte de su cuerpo no se siente confortable Rectifique la posición ahora Debe permanecer quieto durante toda la relajación Comencemos Haga tres respiraciones profundas y lentas Siga respirando normalmente Si es posible, respire por nariz Porque es mucho mejor Cierre los ojos Suelte su cuerpo como si ya no le perteneciera Relaje cualquier estrés o tensión Trate de calmar su mente Ahora Ponga atención a los dedos de sus pies Lleve descanso a los dedos de sus pies sin moverlos Relaje los dedos de sus pies Relaje los punto de vuelta Afloje los pies Note sus pies tan pesados que parecen querer fundirse con el suelo Respire tranquilo Vaya recorriendo su cuerpo desde sus pies hacia arriba Relaje sus pantorrillas Sus rodillas Afloje sus muslos Sus muslos pesan Relaje profundamente piernas y pies Permita tener un placentero alivio en piernas y pies Suelte los dedos de sus manos Despacio Uno a uno Sienta el peso de sus manos descansando Relaje sus antebrazos Y sus brazos Aflógelos totalmente Aflógelos totalmente Respire Respire permitiendo que entre aire purificado a su sistema Que se elimine el aire contaminado Relaje brazos y manos Sus brazos y manos Tienen ahora una sensación placentera Suelte los hombros Suelte los hombros El cuello va cediendo El cuello va cediendo Se va aflojando lentamente Respire Invítelo a dejar todas las tensiones Vaya ablandando esta zona Sin moverse Respire Aspire y expire El aire recorre todo su cuerpo El aire recorre todo su cuerpo Ahora relaje el tronco Su pecho se agranda al inspirar Y se contrae al expirar Respire Y con el aire entra salud a su cuerpo Y expulsa toxinas y tensión Lleve tranquilidad a su pecho Relaje la cintura Relaje toda la tensión de su cintura ahora Sienta como su pelvis se abandona Mande descanso a su abdomen Aflójelo totalmente Ahora perciba el apoyo de su espalda en el suelo Relájela Afloje las nalgas Relaje piernas Brazos y tronco Su cabeza se apoya confortablemente Déjese llevar por el peso de su cabeza Note si tiene alguna tensión Suéltela ahora Relaje los músculos del cuero cabelludo Explore detalladamente su cara Explore detalladamente su cara Comience con el mentón Ahora Sienta suavidad en el mentón Rodee la mandíbula hasta los ojos Ya está aflojándose naturalmente Su boca descansa Coloque la lengua blanda entre sus dientes La lengua se relaja Permita que sus orejas se aflojen Lleve tranquilidad a su frente Entre cejo Y cejas Largue toda tensión acumulada Déjela ir Perciba como sus ojos se aquietan Sus párpados descansan suavemente Permita que sus mejillas se aflojen Se sienten lisas Relaje ahora su nariz Respire Y el aire se desliza por su interior Se calienta y se limpia Afloje todos los músculos del cuero cabelludo Y cara Relaje todo su cuerpo Todo su cuerpo Todo su cuerpo Tómese unos minutos para percibir Todo su cuerpo Vaya verificando Desde sus pies Hasta su cabeza Note si hay algún lugar Que aún Está estresado Algún espacio De su cuerpo Que todavía está contracturado O tiene dolor Vaya con su mente a ese lugar Y póngale una luz Y póngale una luz de salud Báñelo con una luz de salud Que le va a dar la relajación Y vaya relajándolo ¡Suscríbete! 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 Sus pensamientos se aquietan Permanezca un rato Sintiendo la tranquilidad De su cuerpo Y de su mente ¡Suscríbete! 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 Tome conciencia de su estado Mente-cuerpo Antes y después de la relajación ¡Suscríbete! 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 Lentamente, sin abrir los ojos Vaya tomando conciencia de sus sentidos ¡Suscríbete! 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 Sienta el tacto en sus manos ¡Suscríbete! Cuando esté listo Abra sus ojos Abra sus ojos Abra sus ojos Antes de salir de la relajación Colóquese sobre el costado derecho de su cuerpo unos instantes Una vez que se familiarice con esta técnica La podrá aplicar en cualquier lugar o momento Unos minutos bastarán para recrear esta sensación de bienestar que ha logrado ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya terminó la relajación ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.